Bueno, aquí tenemos una división de tres cifras en el divisor, entonces vamos a coger tres cifras en el dividendo. Así que, hace pila, mira, ¿ven? Vamos a dividir 7 entre 3. El número multiplicado por 3 nos da cerca a 7, ¿ya? Sería 2, ¿verdad? 2, ya tenemos aquí un número en el cociente, entonces vamos a multiplicar estos números de derecha izquierda y vamos a ir restando acá, ¿ya? Este método se aplica para saber qué número vamos a ubicar aquí en el cociente. Entonces, 2 por 7 es 14, de 14, 0, ¿ya? 2 por 4, 8, más 1 que llevamos es 9, para llegar a 15, faltarían 6, llevamos 1. 2 por 3, 6, más 1, 7, de 7, 0. Bajamos la siguiente cifra que es el 9. Y digo, 6 entre 3. Sería 2, ¿verdad? Porque 2 por 3 es 6. Pero acuérdense que también tenemos que multiplicar esta cifra de acá. 2 por 4, 8, y para llegar a 10, voy a llevar 1. 2 por 3, 6, más 1, 7, nos vamos a pasar. Entonces sería a 1. 1 por 7, 7. Para llegar a 9, faltarían 2. 1 por 4, 4. Para llegar a 10, faltarían 6. Y vamos a llevar 1. 1 por 3, 3, más 1 es 4. Para llegar a 6, faltarían 2, ¿verdad? Y bajamos la siguiente cifra que es el 6. 26 entre 3. ¿Qué número multiplicado por 3 nos debe ser cada 26 que no nos pasemos? Sería a 8, ¿verdad? Porque 3 por 8 es 24. Si va así, a 8. Pero recuerden que el 4 también se va a multiplicar, miren. 8 por 4 es 32. Pongo el 2 y llevo 3. 8 por 3 es 24, más 13 nos hace 27. Y nos vamos a pasar de 26. Entonces sería un número menos. Sería a 7. Multiplicamos así mismo, de derecha a izquierda. 7 por 7 es 49. Para llegar aquí a 56. Vamos a prestar 5 para que se me haga 56. Faltarían 7. Y voy a llevar 5. 7 por 4 es 28. Más 5 se nos hace 33. 33. Y 33 para llegar a 42. Faltarían 9. Faltarían 9 y vamos a llevar 4. 7 por 3 es 21. 21 más 4 se nos hace 25. Y 25 para llegar a 26. Faltarían 1. ¿Verdad? Hay otras cifras más por bajar. No las hay. Entonces, este viene a ser nuestro residuo. Ahora vamos a aplicar aquí la prueba del 9 para corroborar si que está bien hecha nuestra división. Recuerde que en la prueba del 9, todos los 9 equivalen a 0. Empezamos con el divisor. Subamos su cifra. 3 más 4 es 7. 7 más 7 es 14. No puede quedar dos cifras. 1 más 4 quedaría 5. Y este 5 lo ubicamos aquí. Así mismo. Seguimos. 2 más 7. Tenemos aquí un 9. ¿Verdad? Entonces, nos quedaría 1. A 1. ¿Ya? Ahora multiplicamos 5 por 1 es 5. 5 con el residuo que es el 197. Aquí lo sumamos el 5. Lo multiplicamos en 5 por 1 es 5. Aquí está. Y vamos acá el residuo o también resto. Recuerde que todos los 9 equivalen a 0. Sumamos su cifra, ¿no? ¿Ya? 5 más 1 es 6. 6 más 7 se nos hace 13. No puede quedar dos cifras. Entonces, se nos haría 1 más 3, 4. Y este 4 aquí está. Ahora vamos a sumar las cifras del dividendo. Tenemos un 9, ¿verdad? Aquí 9. Otro 9. 5 más 4 es 9. Y sumamos su cifra. 7 más 6 es 13. 13. Aquí está el 13. No puede quedar dos cifras. 1 más 3 es igual. 4. ¿Ya? Y aquí está el 4. Si ambos coinciden, quiere decir que está muy bien la división. Así que pila y moja con esta división de tres cifras en el divisor.